Ahí estamos, benditos Gracias, pues con otro tema Con serio, ahí están los amigos de Revelación Acaboco Y dice el maestro ¡Suéltale, hermano! ¡Suéltale! 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 Para que sigan bailando y sigan gozando Vamos a decir Vamos a ver Para que sigan bailando Y sigan gozando Y a ver, ¿dónde están los dos? 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 Para todos aquellos que les gustan ¡Esta mano, compadre, que dice! ¡Muy bien! 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 ¿Cuándo vamos a la playa? El brujón está de roja Y el brujón está en coma Y el brujón está en coma Ahí no te va a vivir Vamos a sentir ¡Gracias! 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 ¡Y esos aplausos para los novios!